Hola a todos ustedes, muy buenos días en esta mañana, todavía están acá a las 10 de la mañana Les saludo con todo el amor de Dios, que estén bien en sus hogares Mira bueno, hoy día, como ustedes ven, es el cumpleaños de Chispit Y como ustedes se dan, Chispita no está aquí y queremos hacerle una sorpresa Porque la verdad, no pensábamos hacerle nada, ya, pero como las cosas pasan, las cosas creo que pasan por algo, ¿no? Bueno, ayer tuvimos un percance con mi hija, que está un poquito mal Y créeme que ahorita estoy un poco nerviosa, estoy atereada, mi mente está en otro lado, no pensaba hacer nada Pero como dice, tengo mi suera, mi cuñada, pensamos hacerle algo, algo así, como se dice sencillo Por su cumpleaños, porque no queremos también dejarlo pasar él Ya, entonces, con mi cuñada y con mi suera vamos a hacerle una sorpresa a Chispita Así que no sé cómo nos saldrá, pero espero que todo salga bien Ya que, como dice, vienen noticias malas, pero también hay noticias buenas ¿No? Entonces vamos a continuar con este proceso de hacer las compras para las sorpresas de hoy A ver, vamos a ir con Patricia, que es mi cuñada A ver, Patricia, ¿qué sorpresa que tienes pensado hacer o no sé? Hola chicos, ¿cómo están? Estamos aquí en el Mercado La Perla Hoy, un 20 de marzo, es cumpleaños de mi hermana Chispita Y por eso estamos en este, por este motivo aquí con mamá, con mi cuñada Para hacerle una gran sorpresa a él, ya que ha venido anhelando hace días una comida Que se estaba antojando de repente, este, mi cuñada me comentó que quería ir a parría, parría Pero quería que también mamá le prepare, ¿no? Recordar sus viejos tiempos, cuando él era niño, cuando nos sentábamos todos en familia Cuando de repente él compartía con sus hermanos, hoy en día que ya es papá, ya tiene sus hijos jóvenes Y también mi cuñada, ¿no? Y compartir todos en familia y sentarnos en la mesa, pues, ¿no? Y por ese motivo estamos aquí en La Perla, estamos acá también con mamá Para poder afastajarlo algo bonito más tarde Mamita, ven Bueno, yo también Le dieron a todo lo que hoy día se va a hacer Gracias a Dios Estamos juntos todos Así que vamos a acompáñenos Nos vamos para la compra Ahora vamos a ver si alcanzan las presas con todos los invitados que van a venir en día de hoy Son bastantes, ¿no? Señor, ustedes son bastante su familia, ¿verdad? Su familia, no soy bastante Son bastantes van a faltar los pollos tienen que comprar 4 pollos hasta las patitas van a servir el día de hoy porque vienen tarde comerán las patitas pero patitas a la parrilla también es rico claro Chispita ni se lo imagina que es lo que estamos haciendo el día de hoy con tanto sol estamos allí Chispita por otra ciudad y nosotros por aquí haciéndole una sorpresa se lo merece Chispita se lo merece muy buena gente, muy humilde tiene un buen corazón yo rescato mucho lo buen padre que es yo rescato mucho lo buen padre que es y lo aprecio demasiado las personas que lo conocen pueden hablar y las personas que de repente no, tal vez por su transmisión siguiéndolo tal vez se pueden de repente observar tampoco que es mi hermano buena gente, bien humilde cuando él tiene el apoyo así se puede quedar en nada, él les da claro, sí yo soy consciente de eso y puedo recalcar eso esa virtud que tiene bueno, estamos en la espera de los pollos pero creo que como vale parar todavía vamos avanzando con los demás ingredientes vamos a comprar mientras dejamos los pollos acá ¿qué nos toca ahora? ¿dónde nos dirigimos? vamos a comprar la papa la choclo vamos a encontrarla con mucho nada porque en Panamaría tú sabes qué tal choclo, papa, sopote arroz de queso también así que vamos a comprar la choclo vamos a comprar la choclo vamos a comprar la choclo por acá no nos olvidamos de hacer aquí vamos a hacer refresco vamos a comprar así creo que por esta vez nos vamos a tener que comprar así para que quede más rico refresco yo creo que un refresco sería algo más agradable para acompañar y refresco de ¿de qué van a preparar? maracuyá yo creo que maracuyá estaría bueno pero vamos a ver qué dice la señora Yanet claro, maracuyá helada hoy en día que en Chalquín Chimbote hace un calor tremendo demasiado calor tremendo yo que soy blanca yo me quemé no mientas tampoco pues aquí llegamos ahora estamos lavando los pollos para poder condimentar vamos a condimentar pues le estamos lavando por ahí estamos haciendo ya la chica más friendo friendo la chichito bueno y presentarle también aquí que se ha sumado su hermana de chichita la otra hermana y otra vez ha venido a apoyar por aquí por otro se turno uno descate y el otro se va a trabajar aquí los hermanos de chichita ese es el pollito ¿verdad? estamos lavando el pollito para la parrilla vamos lavando para poder condimentar y la mami ¿qué va haciendo la mami? a ver ¿qué va haciendo señorita? está preparando una sopa de verdura ah sopa de verdura eso es por lo que no se llenan ahí está friando el rocoto para la crema ¿verdad? sí y está esta es la papa está envoltando la papita ya por ahí está mantendo ahí por ahí estamos lavando un poco más un mojo un mojo un mojo perra ni se imagina que estamos acá él supuestamente sabe que está en la perra de infierno supuestamente cuando le ha llamado le ha dicho que está en su casa descansando que no está haciendo nada le dice que le ha salido una perra esta es una perra que está en la perra que está en la perra yo vendiendo ah en el puesto a ver a ver una presita a ver estirad una presita a ver wow a ver si más hay las piernas creo que yo voy a agarrar el ala que está más grande aproximadamente ¿cuántas presas hay? 60 creo ¿verdad? 60 60 presitas presitas que presitas presotas de parte de ahí de unos amigos llegó su colaboración llegaron con las gaseositas nos la esperamos poco a poco está llegando poco a poco va llegando se van sumando la gente por el cariño que le tienen a Chisquita y no has visto lo que hay en Chisquite a ver hay algo más por ahí nosotamos en el mercado fíjate que habían llegado bueno ¿qué hay por ahí por el frigidero? entonces yo abrí el frigidero tras guardar las bolas las bolas y mírame no esos no esos son regalos esos son regalos esos son para allá para después ya va llegando poco a poco va llegando poco a poco es un obsequio de los fans de Chisquita de los amigos de Chisquita van llegando poco a poco así se va sumando de poquito a poquito se va haciendo el montón ahí ¿qué está haciendo señorito? está preparando el ladre para el ladrezo ¿verdad? el ladrezo del el pollo para el pollito a base de qué está hecho esa señal a ver aquí va a tener ají colorado porque debe tener algo especial porque Chisquita dice que quiere probar su sazón de ustedes ahí vamos a ver los ingredientes que va a decir la mamá de Chisquita todo lo que entra a una pollada ¿eso es? ¿qué es? Tomío 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 ¿qué dice? Comino ¿eso es? Comino Comino Pimienta Pimienta aunque te mientas los ajos están mojados por no no todavía 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 vamos a licuar vamos a licuar los ajos que todavía nos faltan ¿qué es lo que está? dame los ajos más natural ¿no? licuado por uno mismo algo así nos faltan los molinos ahí te falta el colorado los ajos la Patricia por parte de su ya está con el petado ahora le vamos a hacer sugar el pollo para eso necesita el jugo necesite el jugo el pollo para hacerlo sugar todas las presas ya está 60 presas vamos a hacer sugar el pollo eso es para que la parrilla sea más rápido para que sea más rápido porque ya me han dicho por ahí que chiquita ya está el vino no voy a lograr así vamos a hacer lo más que lo que le damos y de ahí pasamos a la plancha ahorita vamos a ir a prender para el mundo primero vamos a decir uno con la foca está en otras presas no entra más así que vamos a amasar de tres ya está vamos a poner ahora las presas la fría creo que la parrilla y ya está sancochado sudado un poco para poder avanzar porque si no se va a prender bien la y ya está para prender bien la y ya está ¿vale tú? ¿vale tú? ¿vale tú? ¿vale? ¿vale tú? entre las sorpresas de chupitas entre las sorpresas de chupitas también hay cosas que pasan por el salen y te pasan como andar de acá a la señorita ¿qué opinas? ñeño voy a quejarme señor Eleg ¿qué es el de chupitas? ¿qué es el de chupitas? ¿qué es la pregunta? así es la receta creo ¿qué es el de chupitas? ¿el carbón va abajo o para arriba? ¿arriba? ¿arriba para si tuvieras? ¿Qué opinas? ¡Pachi! ¡Sácalo, sácalo, sácalo! Ese de ahí está quemado ¡Linda la parrilla, linda la parrilla! ¡No, te lo juro! ¿Qué opinas? Son cositas que pasan Son los bloopers Esos son para los primeros invitados Siñani, sí ¿Cuál está la parrilla? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No hay más? Apágalo, apágalo Pati Sácalo, apágalo Apaga el gas Aló, Chispita Dime Chilito Cholito, ¿por dónde estás? Papi, ya estoy acá en Chimbote Ya salí de Trujillo Estoy en Chimbote Estoy a dos cuadras a San Juan Ya Cholito, apura Porque todos estamos esperando Allá en la cevichería Para ir a comer un ceviche La gente está que te espera Allá se va a aburrir Ya Cholito, dame un toquito Ahí te pego nomás Cholito, nos vamos Ya, apura Cholito, apura No te demores Para ir rápido Porque tu familia está por allá Esperando en la cevichería Ya, si Cholito Si no, hasta que el carro ha demorado Ahorita no voy a tener Dos pasajes Tres pasajes Tres pasajes Ya Cholito, listo Ya Cholito, listo Ya Cholito, quedamos Bueno, dice que ya está cerca Chispita Ya está llegando A ver, le vamos a esperar Porque le tenemos una sorpresa preparada Tenemos cinco gajitas de cerveza Para la noche Para que celebre Para que... Tu burlita, ¿no? Porque... Vamos a esperarlo Chispita 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 Te hacen esperar Cholito Cholito, no botes las cosas Ve Chispita 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 Un presente te voy a dar Chispita ¿Qué ha pasado Cholito? ¡Hala bonito! Para que se lieve Ve Chispita Ve Chispita Ve a la cosa Hay cinco grandes gajitas Y cinco que faltan de tu yerno Ya son 10 ¿Para qué más? Ya está llegando Ya está llegando «Para qué más?» Ya está llegando Ya está llegando Ya está llegando ¿Ya está llegando? La boutica nos están esperando Fuerte guardar la chela Fuerte guardar la chela ¡Esa es la manera, señores Guberlinson Rahilippa ¿Eso con que fueron? Con esas emociones con esas emociones, emociones que emocionan tus emociones disculpe si no que salí tarde tuquio ya pechón vamos volando si eso no ayudará pues ya se toma porque se toma se goza porque se goza chispita ay 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 se van a poner los chispitas acá vamos volándolas además vamos deja tu cosa pecholito acá dentro cumpleaños 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 ah bueno que estás que estás esperando la cevichería sorpresa aquí hay un pequeño presente que te ha preparado toda tu familia chispita gracias chispita gracias tu hermana tus sobrinos todas las personas que te estiman que te han hecho un presente que tú tanto querías te acuerdas que me comentaste una vez que querías la parrilla parrilla ahí tu esposita hay unas palabras bueno todo esto ha sido gracias a todos todas tus mamás tus hermanas que hemos querido hacerte este presente espero que te agrade bueno tú no has querido comerte voy a la plancha voy a la parrilla espero que todos son puestos en su granito de alimentos así que todos nos hemos quemado aquí en la cocina unos picados otros en abajo friéndonos friéndonos ella te ha hecho en el mercado en el mercado mija te ha hecho no miente no 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 ella ha quemado el pollo ella ha quemado el pollo ella ha quemado el pollo bueno eh quiero agradecer a todos ustedes mamá gracias gracias hermana gracias eh sobrina gracias hermana gracias gracias muchas gracias y bueno pues vamos a comer porque ya la noche yo pensé que iban a hacer algo a la noche no pensaba esto pero ahí está toda vez muchísima rata y muchas gracias también a todas las personas que están suscribiéndose personas que nos están apoyando en mi canal muchas gracias que Dios lo vendía grandemente la verdad no esperaba esto como se dice esperaba más pero no se puede pedir gracias chino por las cinco cajadas que me da el chino falta millones o cinco ya lo que venga ya pues si sobra cerveza lo vendemos mañana por mayor y mayor mañana recupera mañana recupera bueno muchísimas gracias entonces a comer buen día ha venido gracias 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 ¡Vaya! 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 ¡Vaya, vía! ¡Vaya, vía! ¡Vaya, vía! ¡Ay, ay, ay! ¡Pase, pase! ¡Ahí está la ida! ¡Ahí está el día! 24 años ¿es tanto? ¿te aguantado? ¿cómo puede ser posible que mi mamá se acuerde el tiempo de la relación de ustedes y ustedes no? ¡Yo sé! Acá casi cerraron ¿no? ¿no me cerró? ahí me escondió ¿no es lo mismo? ¿que cerrar de esconderte? ¿me escondiste por un rato? ¿para que llegue por ahí? un rato, hasta casi 3 días se quedó en el cuarto ¿que cerraste el chico de llave? no, llegó el fútbol ya descubrieron que estaba en el cuarto pues comió ya ya dijiste ya viste tú de la princesa ahora te mueres de hambre no sabemos nada ya dijiste ya llegaste ya pues no ¿qué podemos hacer? no te podemos gustar ya y doncinito su ropa en el dili para lavar la punza como un pajarón y todo desde ahí ¿qué vas a hacer? buena chica buena chica se ganó la confianza y ahora y ahora ni lavar mi ropa 24 años a mí me da miedo llegar a los 50 años ¿por qué? a los 50 años a los 50 años pide que viene los dolores o sea ya desde un lado desde nuestro lado mi suegra cumple 50 en el mes de agosto ¿cómo que sí? 50 ¿no? 50 ¿qué tengo? 50 ya se quiere llamar Dolores malo que le debe de focar le debe de focar le debe de focar me da algo lo estoy viendo por ahí ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? bueno ya vamos llegando a la ciudad y se va a celebrar los dolores con el te marcharás y yo te seguiré queriendo me suegra con el te marcharás por Dios te iré a mi lado cumbia corsa por la felicidades ya le digo chuchita esta es la máxima esta es la máxima esta es la máxima de los psicomperios ahí está con las amistades es un platino vamos a seguir celebrando esta noche está en especial ahí está con las amistades mi amigo Mirko tiene una parada que decir también ¿no? mi amigo Mirko no es que iba tarde por eso pero pero bueno espero que temprano te haya pasado bonito para tu hermana creo que se rejuvenece siempre yo la veo más joven a Patricia por eso ¿Lopito puedes cantar una vez? si no y mira también este muchacho por favor mira 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 ese muchacho por favor míralo bueno vamos a darte una ¿qué? ¿qué? ¿hacemos un asunto? y y y y que como le puse eso mal que diga y tal vez que que te quede los pelos nunca más hijito evita me siento contento muchas gracias por venir de temprano estoy con la torta estoy preocupado porque no me he traído la vela de la torta claro, lo bueno es que me venía la piñata ahí está la piñata y me venía con la vela la vela chiquita bueno la cosa es celebrarlo pasarlo bonito, solamente invitamos personas que quiero y estimo y gracias muchachos por venir, mi amigo Mermelada venido allá de Guaraz junto con su pareja gracias a todos y estamos para disfrutar tropeta, muchas gracias por venir con tu esposa ahí está listo canta amigo mire la canción de amigo Luchito Quiñones de Trujillo no es de Chimbote él es trujillano de Trujillo porque hay trujillano de Chimbote no, por supuesto bueno, a ver Luchito, lánzalo por favor ahorita mismo el chiquito la pecesita ya me quiere morir ¡Gracias! 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 La monchi que sea más somedilla lo voy a entender ¡Gracias! Sí 것이! Sí, a ver amiguitos acércate por favor al animador jajaja ¡Gracias! Amiguitos que te das tu bebé y disfrutar ¿Sí? ¡Todo pues! ¡Claro! ¿Qué? ¡Gracias! ¿Qué? A mí te voy a tratar de hablar Te dedícate a tomar y ya, pues, ¿no? Claro, pues Mi amigo de Mermelada viene de la ciudad de Guaral Acá con su esposo Ha venido a aprender trabalengua Claro, pues Al muchacho no va a dar 100 soles Al DJ que le he traído 250 ¿Qué? ¿Traducción? Sí, vamos a mandarlo ¡Tres urnas para mi! Ay, no hay animador solo Tengo que animarme No, el patita de Costa Gas Sí está cantando bonito Si no que en la mañana Trabaja vendiendo gas Y en la noche se dedica al canto Claro, pues, ahí está la tigresa en el oriente Vuelta el otro Ya, eh Tratamos Búcame su número para nunca más llamarlo, ¿sí? Claro, ya no vamos a llamar ya, pues Chacherita, más o menos ¿Tú crees que el día sábado podrás poner la música? Sigue, 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 señorito Ya Señoras y señores Quién da la mejor emoción del Echibute? ¿Y dónde están las palmas? Y puse de en pan ¿Y dónde están las palmas? ¡Sorrimad! Y venían flor de un día Y todos los cinco años ¡Mamá! 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 Será un hombre muy grandioso, responsable de yo No hay tristeza para mí Todos ríen, todos vayan Para mí, queridita Yo me acuerdo muy caro y todo Un cerveza en la mano de amor Siente que tu bubo te alegrías No te encargas mi amor Señores, muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen acá, en su canal, su amigo Chimpita ¡Nos vamos chicos! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Señores! Ahí está Full Familia Ahí están los turrocutitos, patrocitos ¡Ay, ay, ay! Gracias mi amigo Mermelada Gracias mi Cupita el amigo de Costa Gas que también se encuentra ahí y toda la gente ahora sí ahora sí viene el momento de repartir la torre pero bueno algún día va a hablar todo el animador se ha llevado señores gracias este ha sido un poquito de su amigo Chimpita un almuerzo familiar y un poquito con todos los amigos muchas gracias, muchas bendiciones para todos ustedes gracias por seguirnos y gracias también a las personas que nos quieren mucho, gracias estamos contentos y felices de aquí su amigo el panito Mermelada hoy con mucho cariño para mi amigo Chimpita de verdad que estamos felices y contentos de que todos nos hayamos divertidos señores, ¿cómo lo estamos pasando? bueno, hoy estamos descubriendo de gran Chimpita y esperemos que señores él no sea la primera ni la última así que vamos a divertirnos, vamos a pasar bonito con mucho cariño estamos aquí de verdad señores, hoy no me esperaba este rico recibimiento me esperaba un poquito más pero es lo que había bueno señores de verdad seguimos divirtiéndonos seguimos pasando lo bonito Chimpita, espero que lo pases muy bonito hermano de verdad, tú sabes que te estimo bastante te quiero bastante hermano y de verdad otros años en tu cumpleaños me llevabas ¿cómo se llamaba ese sitio? a Lomas Lomas, Lomas es donde las chicas son pobres bueno señores, se viene un rico compartir y hoy lo hemos pasado muy bonito y espero que todos esperemos que todos se hagan divertido desde aquí un fuerte abrazo para ti Chimpita hermano yo sé que vas a ver este videíto y ahí nos vamos seguimos con la música seguimos bailando seguimos gozando ¡buena! ¡vamos Chimpita! ¡hasta las últimas consecuencias! Chimpita!